Y además también pienso a los niños del coro enseñarles música moderna, porque no quiero nada de tristeza, nada de órgano, no señor. Les voy a comprar sus guitarras eléctricas con su respectiva batería. Si lo que pasa es que hay que hacer propaganda, mucha publicidad, lo invito a la inauguración, va a estar bonito. Antiflas, un máquina, un profeta, sal. Gas de mesa en San Miguel, todos los domingos a las 7 y media de la tarde, en la parroquia de San Miguel. Sí, pero venidos a las 7 y cuarto para ensayar la música, que si no sale mal. Cállame, que ya está.